Este domingo 20 de marzo la Iglesia Católica festeja el llamado Domingo de Ramos, una de las fechas más importantes de esta religión, pues da inicio oficial a la Semana Santa o Semana Mayor, y es que lo que se festeja es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la cual sucedió el domingo anterior a su muerte. Para la Iglesia Católica fue una entrada grandiosa y al mismo tiempo humilde, estando la ciudad llena de peregrinos para celebrar la Pascua Judía. Bien, pues nos vamos a reunir en la parte que le llamamos el Obispado, en ese lugar, y ahí se acostumbra iniciar la procesión. Bueno, no propiamente ahí, pero este año lo vamos a hacer de esta manera. En todos los lugares se acostumbra hacer una procesión solemne para celebrar la Eucaristía. nos reunimos en un lugar, ahí se hace un breve recordatorio de lo que nos hemos preparado en toda la cuaresma, e invitamos a acompañar a Jesús, a recordar esa entrada triunfal que hizo en Jerusalén, y pues también a revivir esos signos. ¿Cuáles son los signos? Pues reconocer que Jesús es rey, ¿no? Y que estamos contentos de reconocerlo como rey. Los elementos son las palmas, Jesús en su entrada triunfal, pues sus discípulos y la demás gente a su paso, pues acostumbraba poner los mantos, bueno, para que pase el reconocimiento de que es nuestro rey, de que es la parte divina. Entonces, todo eso lo vamos a representar. Al llegar aquí a la iglesia, pues se va a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo de manera completa. Entonces, es una celebración que nos va a recordar una introducción que nos va a ayudar a recordar todo lo que vamos a vivir en la Semana Santa. El modo en que se celebra es con una misa que resalta los momentos importantes, como la procesión y bendición de Ramos y la lectura de la pasión, reiteró el vicario de la Santa Iglesia Catedral. Los Ramos Benditos se llevan a casa como signo de bendición de Dios, de su protección y ayuda. Se colocan sobre un crucifijo o cuadro religioso y es un sacramental, o sea, nos recuerda algo sagrado. Bien, pues es revivir, revivir. Cuando Jesús hizo su entrada, pues lo acompañaban con sus palmas. Entonces, ese día se bendicen, pues siempre la gente tiene en mente que esas palmas son benditas, nos ayudan para la oración, nos recuerdan que fueron benditas en un día muy especial. No siempre se bendicen las palmas, solamente este día. A partir de hoy y hasta el próximo domingo permanecerán instalados varios vendedores de palmas en diferentes formas y hasta colores, ya que cada año se tiene la costumbre de adquirirlas en ese sitio y llevarlas a bendecir dentro de las actividades que se realizan en la Santa Iglesia Catedral, esperando cientos de fieles que se unen al inicio de la Semana Santa, al menos aquí en la zona centro del municipio de Teciutlán. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.